Los rusos de Lukoil congelaron su contrato con la petrolera PDVSA ante la falta de pagos y las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos, mientras que Nicolás Maduro ambivalente anuncia ejercicios militares ante la presión internacional, mientras que envía un mensaje al pueblo estadounidense pidiendo no permitir que se repita en Venezuela la historia de Vietnam. Mostrando también anuencia al diálogo con la oposición que rechaza cualquier propuesta del régimen, que no sea elecciones presidenciales libres y vigiladas. En Es Noticia Mundo repasaremos las más destacadas noticias de la semana. Soy Alejandro Ramírez, este sábado y domingo nuestro resumen semanal estará muy interesante, no se lo pierda. Sintonice CB24, 24 horas conectados con la información.